Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Lomerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estáis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy os voy a presentar una estrategia nueva y os voy a mostrar cómo podéis ganar hasta 8 dólares con vídeos de YouTube. Es apta para todo el mundo, la puedes trabajar desde cualquier parte, te pagan desde cualquier parte, no es difícil y además si te quedas hasta el final del vídeo tengo una pequeña sorpresita que te va a ayudar a generar estos 8 dólares constantemente una y otra vez, sin necesidad de inversión, sin tener un dominio, sin necesidad de hosting, sin absolutamente nada. Es realmente sencilla, realmente fácil de aplicar y no te va a tomar apenas nada de tiempo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Lomerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto de generar 8 dólares con vídeos de YouTube constantemente apta para todo el mundo y sin absolutamente nada de gasto. Vamos a ello. Pues vamos a ver cómo vamos a implementar esta estrategia que es muy sencilla y que os va a ayudar a generar unos ingresos extras simplemente viendo vídeos en YouTube, pero no de la manera en la que estáis acostumbrados, sino de una manera completamente diferente. Mirad, vamos a necesitar varias herramientas. La primera de ellas es YouTube, está claro. Vamos a utilizar Canva, que es una herramienta gratuita, y vamos a aplicar nuestro acortador. Un acortador que yo te voy a decir cuál es, pero te tengo una sorpresita al final del vídeo. Así que quédate hasta el final si quieres ver esa sorpresa que tengo preparada para ti. Mira, vamos a buscar vídeos en YouTube, vídeos que tengan alta demanda, muy alta demanda. Por ejemplo, nos vamos al inicio. Yo he puesto Real Life Heroes 2021 porque yo lo quiero en inglés. ¿Por qué lo quiero en inglés? Porque quiero compartirlo al público anglo. Porque el acortador que vamos a usar, que es este U-I-I-O, no se está pagando mucho mejor en público anglo. 6, 6, 6, 6 dólares en cada uno de estos países. Luego baja 5 dólares. España tiene 5. México tiene ya 3. Empezamos a bajar a partir de aquí para la TAM. Y el resto del mundo, de 2 para abajo, hasta 1 dólar. Por cada 1.000 visitas. Necesitamos 1.000 visitas para ganar 6 dólares. Pues vamos a ello. Ya tenemos nuestro acortador. Tú te das de alta. Es muy sencillo. No te van a pedir nada. Tu nombre, tu correo. Y eso es todo. Suficiente. Yo voy a poner como ejemplo este. Pero hay más. Hay más. No te preocupes. Quédate al final que te voy a dar una lista muy interesante. Este. Y me voy a ir a YouTube a buscar videos de alta reproducción. Alta reproducción. Que tengan millones de visitas. Voy a poner Real Life Heroes en este 2021, por ejemplo. Pero tú puedes poner el que tú quieras. Y voy a buscar un video que sea muy, muy compartido. Hay estos, estos. Este es muy bueno. 7 héroes de la vida real. 29 millones de visitas. Los humanos héroes. 46, 160, 400. 3 millones de visitas. Real Life. 7 millones. Real Life Super Heroes con cámara. Amazing Cops. 2 millones de visitas. 7 millones. Real Life Heroes. Bueno. Ya tenemos muchos. Man Show Inspector. Arfokainis. Un montón. Esta también es muy buena. Cosas misteriosas cogidas en cámara. Esta es buenísima también. Puedes elegir cualquiera de ellas. La idea es que tengan montonazo de reproducciones. Muchísimas reproducciones. ¿Vale? Yo me voy a quedar con los héroes de la vida real. Y vamos a ver esta de 7 héroes. Entonces me voy a dar clic aquí. Si no está en inglés. La voy a pasar en inglés. La voy a parar porque no me importa lo que haya. Simplemente quiero que tenga muchísimas reproducciones. Que las tiene. Y lo que vamos a hacer es copiar la dirección del video. Ya la he copiado. Me voy a UII. Le doy a New Shorten Link. Le damos clic. Lo pegamos. Le ponemos un alias. Por ejemplo. Yo le puse héroes now 27. Pero puedes poner otra cosa. Héroes 2021. Nice. Por ejemplo. Que no sea muy pequeño el nombre. Porque hay un montón. Y le voy a dar a Shorten. Ya lo tengo cortado. Lo voy a copiar. ¿Y qué voy a hacer? Pues este video. Para empezar. Le voy a copiar el thumbnail. Lo voy a volver a copiar el video. Y me voy a ir a una herramienta. A Google. Que se llama. Vamos a darle aquí. YouTube Graver. Si tú le pones YouTube Graver. En Google. Te va a aparecer esta herramienta. Que se llama. Bing Boy Net. No te preocupes. Te la voy a dejar aquí abajo. En la descripción. Le voy a dar clic aquí. Al video. ¿Ves? Ya está aquí. Vienen varios thumbnails. Y vamos a coger este. Que es bien grandote. Vamos a dar con botón derecho. Lo vamos a guardar como. Lo guardas. Y vamos a publicarlo. En una red social. Muy muy visitada. Y esa red social. Es Pinterest. Para eso vamos a necesitar. Hacer un pin. Me voy a Canva. Es Canva. Y en Canva. Voy a darle a crear un diseño. Vamos a buscar Pinterest. Y pin de Pinterest. Le doy clic a pin de Pinterest. Ya me tiene aquí. El pin. Y voy a buscar una plantilla. La que sea. Me da igual. Esta mismo. Porque yo no quiero la foto. La foto la voy a poner. De lo que hemos visto antes. Así que voy a subir la foto. La imagen. Es esta. La voy a arrastrar aquí. La está cargando. Es esta. La voy a cerrar nota. Y la voy a poner. Esta la quitamos. Fuera. Y pongo esta. Que es la que a mí me interesa. La pongo en grande. Y este botón sete. La voy a poner hacia abajo. La voy a poner hacia atrás. Que quede un pin bonito. Eso es todo lo que queremos. Un pin bonito. Ahí. Esta parte la subo. Este lo elimino. Porque no lo quiero. Quiero poner algo más atractivo. Ya lo tengo ahí. Y vamos a poner un botón de play. Me voy a donde dice elementos. Y en elementos. Pues aquí tengo varios botones de play. Así que vamos a poner. Ver todos estos. Uno que sea transparente. Que sea bonito. Y si no hay uno aquí que te guste. Como aquí. Que no hay ninguno que me guste. Me voy a YouTube. Y pongo. PNG. Transparent. Play. Button. O lo pones en español. Botón de reproducción. En transparente. Y buscamos uno que sea atractivo. Vamos a poner. Por ejemplo. Este. Y lo descargamos. Le voy a botón derecho. Descargar. O guardar imagen como. Me voy nuevamente a Canva. Y voy a subir mi botón. Exactamente. Como hice con el otro. Simplemente lo arrastro. Lo arrastramos. Ahí está. Lo vamos a poner ahí. Ahí está. Le voy a quitar un poco. Le voy a poner un poco más de transparencia. Así. Más o menos. Ahí está. Play. Muy bien. Esta también lo voy a poner un poco más transparente. A esta le voy a poner un poco de filtro. Vamos a ver un filtro que sea. Este filtro. Así que se vea dramático. Le damos drama. No voy a quitar ninguno. Y luego drama. ¿Ves? Así se ve más interesante. Y vamos a ponerle aquí. El texto. Voy a ponerlo más grande. Porque a 24 me parece chiquísimo. 50. Y pongo el texto. Ahí. Me voy a los textos. Añadimos un título. Y voy al video de YouTube. Y voy a copiar lo que haya aquí. Vamos a ver. Por ejemplo. Aquí está. Héroes capturados en cámara. Aquí dice que son 7. 7 héroes de la vida real captados en cámara. Voy aquí. Lo pego. 7. Héroes. 7. Real. Life. Héroes. Con cámara. Esto lo voy a poner en mayúsculas también. Para que sea más atractivo. Ya está. Lo voy a poner en la parte de arriba. Le voy a poner una fuente que sea más bonita. Esta que me gusta a mí muchísimo. La pinto mejor. Vamos a ponerla por ejemplo a 120. Ahí está. Genial. Y yo creo que ya tenemos nuestro pin muy atractivo. Ya lo tenemos. Ya está preparado para subirlo a Pinterest. Yo le doy a descargar. Prefiero descargar que publicarlo directamente. Lo descargamos. Ya está. Y me voy a publicarlo a Pinterest. Me voy a Pinterest. Si no tienes cuenta te puedes hacer una. No te pide nada. Tampoco es muy sencillo hacerla. Esta es una cuenta que tengo para pruebas. Como ves no tiene nada. Solo hay pruebas. Y lo que voy a hacer es crear un nuevo pin. Le voy a dar clic a más. Y le voy a dar pin. Y en el pin voy a poner un título que va a ser el mismo que tiene este pin. El pin que acabo de hacer. Así que lo voy a copiar. Control C. Me voy a mi Pinterest. Lo pego. 7 rebajitos. Bla 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 bla. ¿En qué consiste el pin? Me voy aquí. Copio la descripción. En este caso como está en español. La voy a pasar al inglés. Control C. Me voy a mi traductor de Google. ¿Ves? Ya la tengo aquí. La copio. Me voy a Pinterest. Lo pego. Ojo aquí que me dice que hay un montonazo de texto. Así que voy a quitar todo esto. Así. Ya lo tenemos. Dejo el screenplay. Lo dejo todo muy bien. Como no me interesa nada más. Lo dejo así. Y aquí donde dice el enlace me voy a ir a mi acortador y voy a copiar el enlace. Control C de copiar. Me voy a Pinterest. Antes no nos dejaba poner enlaces acortados pero ahora ya nos deja. Ya lo tengo. Y dice guardar. Pero yo no lo quiero guardar aquí. Yo voy a hacer un nuevo tablero. Y el tablero se va a llamar captados en cámara. Captados en cámara. No le voy a poner héroes. Porque si quiero poner más cosas. Captadas en cámara como fantasmas o lo que sea. Le ha dado clic. Lo voy a subir. Es este. Ahí está. Mira que bonito. Súper chulo. Lo vamos a guardar. Ya está. Le voy a dar a ver ahora. Ya lo tenemos ahí. Guardadito. Le voy a mi perfil. Y aquí ya está. ¿Ves? Voy a editar el tablero. Porque quiero que esté en mayúsculas. En cámara. Ya está. El tema del tablero de momento no lo pongo. Lo voy a poner simplemente. Cacho en cámara. Ya está. Hecho. Y ya lo tengo. Eso es todo. Y cuando la gente vaya a buscar en Pinterest. Vaya a buscar por ejemplo. Cacho en cámara. Todos los pines. Mira todo lo que hay. Hay un montón. Hay muchas búsquedas para este tipo de. Cuando la gente busque esto. Aparecerá mi pin. El que acabo de subir. Y cuando le den clic a ese pin. Lo que hará será irse al acortador. Y cuando vayan al acortador. Pues yo ya empezaré a generar ingresos. Aquí en mi acortador. Recuerda que nos va a pagar cada mil visitas. Así que tenemos que hacer mil visitas. A este enlace de Pinterest. Para empezar a cobrar nuestro dinerito. Voy a recapitular. Hemos buscado un video. Que tenga altísimas visualizaciones en YouTube. Porque ya tendrá algo de tracción. Y aquí la gente vendrá a buscarlo. Hemos usado Pinterest. Gratuito para hacer nuestro pin. Hemos usado la herramienta YouTube Graver. Para sacar el thumbnail del enlace. Y ahora viene lo que yo te voy a decir. El plus de este video. Si te quedas hasta el final. Lo voy a tener para ti. Tengo este archivito que me he preparado. Que se llama. ¿Cómo ganar dinero fácil con acortadores de enlaces? Para generar ingresos pasivos. Bla 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 bla. Y te tengo una lista. De los acortadores que más pagan. ¿Ves? Aquí está. ¿Cuánto es el mínimo de cobro? Aquí lo tienes. Y esta lista la he preparado. En base a mi experiencia. No tiene nada más. Más que lo que yo he experimentado. Viene el acortador. ¿Ves? Lo que paga. Por las mil visitas. El pago mínimo. Cuánto te pagan por referidos. La tasa de pago de hasta. Y el método de pago. Están varios acortadores que me he puesto yo aquí. Y si quieres este archivo. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Para que tú te puedas registrar. No es para todos. Si te quedaste hasta el final. Vas a ver el enlace. Para que puedas descargarte esto. Y empezar a probar con los acortadores. Tú mismo. Y empiezas a generar un poquitín extra. Con este método que te he puesto yo. Que es a través de vídeos de YouTube. Con Pinterest. Vas a ver que es muchísimo más sencillo. A traer gente a tu acortador. Y empezar a generar esos ingresos. Bueno Marketer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta forma de generar ingresos. Es muy sencilla. Ponla en marcha. En cuanto acabes de ver el vídeo. Ponla en marcha. Date de alta en los acortadores. Que te he mostrado en el archivo. En todos. Aquí abajo. Recuerda. Que te voy a dejar el enlace. Para que tú te lo puedas descargar. Darte de alta. Y empezar a aplicar esta estrategia. Con vídeos de YouTube. Que tienen muchísimas visualizaciones. Y empieces a compartirlos. En tus redes sociales. Yo te he puesto Pinterest. Pero tú puedes compartirlo. En todas las redes sociales que tengas. Recuerda. Que Pinterest no tiene problemas para el acortador. Pero otras redes sí. Así que estén atentos para que no te vayan a balear tus cuentas. Bueno, Marketer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Te invito a suscribirte al canal. Dale click a la campanita. Para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales. Comparte este vídeo con tus amigos emprendedores. Ponerlo en marcha juntos. Porque recuerda que la mejor forma de aprender. Es aprender juntos. Además. No importa lo que pase, Marketer. Este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.